Bueno gente, ya no tenemos voz, vamos con las últimitas, gasolina y gaicha. Llamamiento al vuelo, para su nevedión, respaldantes de la miseria, un poco bien como el sol. Ya no quedan dudas, la paciencia se acabó, inventó el suelo y su mentira, no tiene perdón. El sistema no se engañan, el gobierno mata, tenemos mucho un problema, el cual desanudiar. El sistema no se engaña, no se engaña, la solidaridad, bueno para la presión. El sistema no se engaña, no se engaña, todos vierten, todos vierten. Bajan los cómodos, de tanta corrupción, de vigilar, de torturar, de torturar. Con su grana, la importanza, de un gobierno dictador. La impulsividad, impulsividad, nos gobierna, nos gobierna. Sabemos, se atarda, que, y ponemos nuestro dolor. El sistema, el sistema, no se engaña, no se engaña, la solidaridad, la solidaridad, no se engaña, es un problema, la solidaridad, no se engaña, no se engaña, no se engaña, no se engaña, todos vierten, no se engaña. Basta los cojones de comernos el mayor El sistema, el sistema, no se engaña, no se engaña Paso ni la invencia, fuego a la opresión Nuevamente, estamos cantando para el disco Nos amamos mucho nueva Muchas gracias por estar bailando Muchas gracias por tomar parte de esta puta pulgosa Bueno, comence las últimitas, ¿no? ¡Cortando! ¡Eso que está peando! Todo este sábado me lo voy a pasar En la enferrona hasta de venta Rando, rando, no quiero salir más Siempre lo mismo, mierda de estudiar Voló, 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 voló ¡Caldrero voló! ¡Cortando! Yo me llego al canazo Que aquí me lo subió Bolo, 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 carrero bolo Bolo, sueño, y ven en el cielo, sin historia, Dios mío ¡Vos, arriba! ¡Sobre la bien, que no sabremos que es como quien matan! ¡Fuerza, nunca, nunca matamos al partido popular! ¡Nas estoy! 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 ¡Nas No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada 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 No quiero nada No quiero nada Bueno Y esta se la quiero dedicar A todos esos ayuntamientos Se van prohibiendo Los conciertos por ahí ¡Hijos de puta que no tenéis cultura! ¿Vienes identificar nosotros? ¡V unex instrumental! ¡Ya te juvereva! ¡Jes te juvereva! ¡Si ves en que vit ocasión! ¡Arriba! ¡Ya te juvereva! ¡Ya te juvereva! ¡Ya te juvereva! ¡Ya te juvereva! ¡Viva México! ¡Ajámele! ¡Viva México! ¡Ajámele! ¡Ajámele! ¡Jámele! ¡Ajámele! ¡Vaya transferida! ¡Que alegro de decir! ¡Ya te quiero que decir! ¡Qué engolió. ¡V Olólolololololoó Olólololoo ¡Viva México! ¡Ero que te curva! ¡Necho! ¡Kumai! ¡Chus, no me vas tanto! ¡Chus, no me vas tanto! ¡No pierdas en la cabeza! ¡Necho, no me vas tanto! ¡No me vas tanto! ¡Vamos a ir a la venta! ¡Salimos! ¡Me sigan el nuevo en la venta! ¡Con la cabeza y a la larga de varitas! ¡Ay, como yo, para tomar un saludo. ¡Carrito, acortar... ¡Uo, ¡oh, guadal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Chus está nervioso! ¡Chus está nervioso! ¡Viva la innovación! ¡De alucinaciones! ¡De su lucha sale! ¡Está limpiendo! ¡Esta no puede ser! ¡Está metiendo aguante! ¡Aguien por delante! ¡Chus está nervioso! ¡Aquí vamos a dar! ¡Chus nervioso! ¡Y se bota una broma! ¡Chus está en el suelo! ¡Ahora estamos dentro! ¡A bailar! ¡ scenario en el suelo! ¡A English! Bueno, ya vamos entrando en la recta final, esta es para la puta democracia, echaros una mano. Los choros es... ¡Ahí va la refinación! ¡Ahí va la refinación! ¡Ahí va la refinación! ¡La democracia es una fuerza! ¡Que no lo ves, que no lo ves! ¡Es la virtud de la energía! ¡Ahí va la refinación! ¡Cachos españoles se condenedores! ¡Que no lo ves, que no lo ves! ¡La democracia es una fuerza! ¡Ahí va la refinación! ¡Nos lo venden como democracia! ¡Que no lo ves, que no lo ves! ¡Nos lo venden como democracia! ¡Ahí va la refinación! ¡Hasta la mínima parte! ¡No te confirmas, que no lo ves! ¡No te confirmas, que no lo ves! ¡SALARIO!